Un centro de monitoreo profesional requiere equipo profesional. Los decodificadores de video de Dawa Technology le ayudan a visualizar todas las cámaras de seguridad en su centro de monitoreo. Los NVD tienen varias salidas de video HDMI para conectar pantallas y su administración permite mezclar y ver varios videograbadores y cámaras en una sola pantalla, o en varias, según la necesidad. Puede dividir cada pantalla en múltiples cuadros, o juntar todas las pantallas para hacer un video wall completamente funcional. Los NVD de Dawa Technology le ayudan a perfeccionar su monitoreo de seguridad. Encuéntrelo en Tectel, distribuidor número uno de Dawa en Costa Rica.